Música Estamos acogiendo en el Archivo General de Indias una nueva exposición, la Memoria Taurina, que es de nuevo una oportunidad para dar cabida a la difusión de los documentos que se conservan en los archivos estatales. Música Documentos de todo tipo y por eso a esta exposición se incorporan documentos conservados en este Archivo General de Indias porque el tema taurino, el toreo, incluso el toro, pues siempre han estado regulados, establecidos, controladas todas estas actividades por la Administración Pública. Por lo tanto, se han aportado documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XX y desde luego tendrán los visitantes del Archivo, que son muchos para disfrutar también de este magnífico edificio, la oportunidad de ver diversas exposiciones, entre ellos la Memoria Taurina. Música Cuando uno piensa en el patrimonio documental que custodian los archivos estatales, lo primero que le viene a la cabeza son documentos históricos, de la corona, de las órdenes militares, de la nobleza, por supuesto. Pero además de todo este tipo de documentación, los archivos estatales custodian también un riquísimo patrimonio gráfico, compuesto por mapas, dibujos, fotografías. La Unidad de Asuntos Taurinos de la Dirección General de Bellas Artes, en colaboración con la Subdirección General de Archivos Estatales, hemos buceado en ese patrimonio y fruto de nuestro trabajo surge esta exposición. Música La exposición ofrece un panorama de lo mejor del fotoperiodismo español del siglo XX. Por último, la muestra permite dar a conocer al público un patrimonio muy desconocido de los archivos estatales que al mismo tiempo, al hilo de la tauromaquia, traza un panorama histórico de la sociedad española. Música Música La exposición está dividida en siete secciones, más una sección extra, que es una serie de documentos de archivo que nos aporta el Archivo de India. La sección dedicada a fotografías históricas nos permite detenernos en las dos acepciones principales que tiene el término histórico. En primer lugar, aquellas fotografías más antiguas, más pretéritas, que nos hemos encontrado a lo largo de este trabajo de investigación y, por otro lado, aquellas fotografías que reflejan un hecho especialmente singular y diferente. Vistas de plazas de toros de finales del siglo XIX, hechos históricos vinculados con la indumentaria de cada uno de los toreros, vistas de toreros en momentos muy especiales, paseillos muy destacados y, en algunos casos, incluso hasta corridas celebradas fuera de España. Música El apartado dedicado a retratos nos ha posibilitado hacer un recorrido por el género desde los diferentes enfoques en los que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX. Desde el retrato de estudio, el posado, los retratos en el ruedo, muy destacados, son algunos de los más antiguos que tenemos de finales del siglo XIX, realizados por fotoperiodistas y fotógrafos destacados como Manolo Paul o Emilio Biducci. Una sorpresa que nos encontramos cuando estuvimos realizando todos los trabajos de investigación para la elaboración de esta exposición fue que nos encontramos con una gran cantidad de fotografías en las que mujer y tauromaquia iban unidas, hasta tal punto que nos pareció que tenía entidad suficiente como para establecer una sección dedicada específicamente a ese tema. No olvidemos que durante los años 30 hubo diferentes cuadrillas de mujeres que participaban en espectáculos taurinos de una forma relativamente normalizada. Entre los años 40 y los años 60 diferentes fotoperiodistas recorrieron toda la geografía española documentando los festejos populares. Esto nos da pie a una sección nueva de la exposición que es la que hemos llamado tauromaquias populares. En ella nos vinculamos con todo aquello que nos fija con los momentos del toro en el pueblo, del toro en la gente, alejado de las grandes plazas de toros, pero en la que nos podemos detener en detalles muy concretos de las fiestas, de las creencias, de los ritos, de todo lo que se celebra en los pueblos de España. La parte más semántica de la tauromaquia, es decir, todo aquello, todas esas palabras, términos que van trufando nuestro lenguaje y que de un modo casi imperceptible utilizamos en nuestro día a día, son las que protagonizan una de las secciones que tenemos también nosotros en la exposición, que la hemos llamado suertes y lances. En esta sección, que es posiblemente la más taurina de todas, porque es en la que están los toreros, ejecutando diferentes suertes con el capoético en la muleta, nos ha servido también para establecer un relato en torno, como te decía, a esos términos que tenemos nosotros en nuestro lenguaje. Por ejemplo, la chicuelina, el toreo a la limón, el pase de la silla, son diferentes términos, todos ellos tremendamente evocadores y ricos, que van articulando el recorrido por esta sección dedicada a las suertes y lances. Todos aquellos detalles que pasan desapercibidos en una corrida de toros, todos aquellos elementos que cuando uno va a un espectáculo de estas características no espera, que son absolutamente inesperados, son los protagonistas de una sección que hemos denominado detalles. Por ejemplo, una salida a hombros especialmente llamativa, la entrega de un torero que da sus honorarios a un espectador, imágenes especialmente singulares, inesperadas y sorprendentes, son las que forman esta sección y creemos que les van a sorprender especialmente. En esta sección también hemos creado una segunda parte dedicada también a la parte más social de la tauromaquia. La tauromaquia durante muchos años ha sido un fenómeno de masas, social, en el que todas las grandes personalidades del momento asistían a las corridas de toros. Lo hemos dedicado un poquito más como al público, a la tauromaquia y la sociedad. En esta exposición aquí en Sevilla hemos traído una foto que nos ha llamado mucho la atención, que nos ha gustado mucho porque no es nada más y nada menos que Búfalo Bill, el actor Edgar Gray que vino a España con una compañía para actuar aquí en España y estuvo en los toros. Una sección absolutamente singular que hemos tenido en esta exposición ha sido una que es la formada por los documentos que el propio Archivo de Indias ha seleccionado y ha localizado para poner en la exposición. Tenemos documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, o sea, un recorrido por toda la documentación taurina que conserva el Archivo de Indias como por ejemplo una colección de naipes de México del siglo XVI en el que vemos una escena taurina de los famosos voladores mexicanos que debajo tienen una serie de toros que están debajo. Tenemos un documento también especialmente singular en el que se ve la Plaza Mayor de Panamá preparada para hacer la celebración en su interior de una corrida de toros o por ejemplo también una imagen de la desembocadura del río Orinoco en la que vemos como en el delta del río hay una zona enorme dedicada a la crianza del toro bravo. La memoria taurina es realmente el resultado de un gran proyecto de investigación que nos ha traído aquí a Sevilla a esta sede realmente singular y fantástica en la que hemos podido mostrar toda la selección de fotografías que hemos podido recabar de más de 3.000 fotografías que hemos revisado para hacer esta exposición y que además establece un diálogo precioso y perfecto con toda la documentación histórica del archivo de Indias que al final yo creo que ofrece al espectador un conjunto tanto de imágenes como de documentos que creo que son tremendamente interesantes y espero que sea muy del agrado de los visitantes. de los visitantes